Pues, verdad, yo, me va a faltar tiempo para gastarme plata. A mí no me importa que has tenido tu pasado, tu pasado, esto pasado, piso. Entonces yo, aunque no seas virgen, quiero que estás conmigo. Ay, sí, mi amor. Aparte, yo no soy virgen, tú tampoco eres San José, y eso no es un pesebre, mi amor. Acá lo importante es que te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, mi amor. Te quiero. ¿Por qué me dices pescadito? Ay, mi amor, lo he dicho porque eres tan bonito, eres. Pero, mi hija, yo no puedo entregarte mi tesorito todavía. Pero, ¿por qué no puedes entregar tesorito un adelantito? Ay, mi amor, necesito la bendición, mi amor. Mi tesorito, no, todavía no. Mi amorcito, puede, por favorcito. No, mi amorcito, yo tengo mi familia sagrada, mi familia me ha inculcado unos valores y hasta matrimonio, yo no puedo entregar nada. ¿Cómo se han tirado a las fuerzas más, amigos? Y se han estuvido dentro de este hotel y están destruyendo todo, amigos. Esto es increíble. No lo he explicado, para mí, si tienen una esencia de una esencia de una esencia de una esencia. Es una esencia de una romper la cabeza que todos los encuentran. Son los hijos, el socio y todos los que han venido. Y están destruyendo todo esto. ¡La culpa! ¡La culpa! ¡La culpa la tengo! ¡Yo puse el panto y... ¡Dale! ¡Ahora! ¡Panto!